En la finca El Contento, Virgilio Leguía, hombre parrandero Si tiene mujer bonita tiene que saber tenerla Con la pinta bien cortica si no el otro se la lleva En Eduardo Santos, Juan Carlos, Valdobino Y en El Tarango, a mi mercado, amigos Si tiene mujer bonita tiene que saber tenerla Con la pinta bien cortica si no el otro se la lleva Ay yo tenía tres mujeres, todas tres se la llevaron Ay se tortaron la pista por estar yo de cuidado Y ahora tengo una maluca que anda por donde quiera Que apenas nomás la mira, pero esa no se la lleva Apenas nomás la mira, pero esa no se la lleva Inés Acosta y Quique Jaraba, amigos parranderos En el destierro, Everson y Yelper, los hijos de Evers Contreras Ay el vecino del frente venía una mujer bonita La gente se la envidiaba y al costado de la risa En Puerto Colombia, los hijos de Saúl López Y sus nietos, que Dios los bendiga Ay el vecino del frente tenía una mujer bonita La gente se la envidiaba y al costado de la risa Él un día salió pa'l pueblo a comprar en el mercado Pero cuando regresó, otro se la había llevado Consíguete una maluca Que ande por donde quiera Porque esa nomás la mira, pero esa no se la lleva Porque esa nomás la mira, pero esa no se la lleva En San Gregorio, el Rey David Y en Bajagual, Giovanni Acosta Apoyando lo nuestro El hombre con dos mujeres pasa la vida sabrosa Porque si la una no quiere, se va pa' donde la otra En los ritmos, Ricardo Rodelo y Edith Zarnández, mis seguidores El hombre con dos mujeres pasa la vida sabrosa Porque si la una no quiere, se va pa' donde la otra Pero nunca falta el día que amanezca bien furiosa Ese día no abre la puerta y te toca dormir afuera Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza Hay momentos de tristeza, te toca dormir afuera Montado arriba de la mesa Y el gato al lado Rafa O'Halle, el cirujano de la consola Quiero decir, jaj Nations Baby, me discoveran la onda Que debe dar la puerta, te toca dormir afuera Y el Sachen Baby, me digo que es Que debería dar la puerta y te creo que es H功夫as